Música Invitamos a toda la comunidad de Chía a que participe en nuestro festival de deportes de raqueta Música Música Les invito al festival de raquetas del IMRD Las categorías que van a participar son A, B y C Música La categoría A está compuesta por niñas y niñas de 5 a 8 años Música La categoría B está compuesta por niñas y niñas de 9 a 12 años Música La categoría C está compuesta por niñas y niñas de 13 a 17 años Música Si te gustan los retos extremos, la categoría elite te espera No importa tu edad Para participar envía tu video A los de categoría elite los esperamos en Zoom el 20 de junio Música 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 Música